Bienvenidos a Noticias Globo, Visión Salud, 30 minutos dedicados para el bienestar de toda la familia. Les saluda como siempre Daniela J. Salas en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. Como siempre en interpretación de lengua de señas, nuestro compañero Joshua Llanos. Y ya comenzamos con el mes rosa y ya la Sociedad Anticancerosa de Venezuela también ha mostrado tanto las cifras y también los aportes que se están realizando en nuestro país para ayudar a los pacientes con cáncer de mama. Así que vamos a verlo en la siguiente información. Comienza el mes rosa y con él millones de posibilidades de curación. El cáncer de mama ya no es sinónimo de mortalidad y tocarse ya no basta. El presidente de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, el doctor Cono Gumina, explica sobre las nuevas tecnologías e innovaciones con las que cuentan para luchar contra esta enfermedad. Ha logrado crear toda una infraestructura desde el diagnóstico precoz hasta su tratamiento quirúrgico, oncológico y paliativo desde hace varios años que implementó un programa que se llama Ayuda Integral al Paciente Oncológico. Hasta la fecha hemos ya intervenido 420 casos de cáncer de mama con el tratamiento integral desde su diagnóstico hasta su fase de tratamiento de quimioterapia, radioterapia y el tratamiento quirúrgico antes o después de la terapia neoayuvante y ayuvante. La invitación a todas las mujeres susceptibles de despistaje de cáncer de mama que acudan a sus médicos de confianza, a su médico de cabecera, a su médico ginecólogo, a su médico, a su mastólogo para que realicen el despistaje que es muy sencillo. Hoy en día el despistaje es el examen físico, la mamografía complementada con ultrasonografía. Por su parte, el doctor Juan Saavedra, gerente general de la sociedad, nos presenta las cifras actualizadas en Venezuela del cáncer de mama, haciendo énfasis en que esta patología es la primera causa de mortalidad en el mundo y que desde la sociedad el objetivo es lograr disminuir la tasa de mortalidad de esta afección, promoviendo la salud femenina, el diagnóstico oportuno y medidas de prevención. Lo llaman mes rosa. Nosotros creemos que no es tan rosa porque también hay otras enfermedades oncológicas muy importantes que afectan a la mujer venezolana, como el cáncer de coyuterino, el cáncer de colon, el cáncer de pulmón, etc. De tal modo que hay muchos años de vida saludable perdidos por estos cánceres en nuestra mujer venezolana. Cada mujer que diagnosticamos por cáncer de mama está perdiendo 15 años de vida saludable por muerte prematura y 20 años por cáncer de coyuterino, por decirlo de alguna forma. Es que en Venezuela se diagnostican alrededor de 9.200 pacientes y fracción por cáncer de mama, 25 mujeres diarias diagnosticadas por cáncer de mama y 10 mueren todos los días, o sea que son 5.507 mujeres al año diagnosticadas con cáncer de mama. Esta es una cifra relativamente alarmante, aunque el objeto no es alarmar, sino crear conciencia colectiva, conciencia social de la magnitud del cáncer. Si nosotros logramos hacer un diagnóstico temprano con mamografía, con eco mamario, podemos instaurar un tratamiento oportuno y podemos modificar esos números. Los estados que más incidencia y mortalidad por cáncer tienen es Distrito Capital, La Guaira, Sucre, Monagas, Zulia y Aragua, aunque el estado que tuvo mayor crecimiento porcentual en cáncer fue Delta Macuro. No es el que tiene el mayor número de cánceres, pero sí que el crecimiento porcentual de un año al otro fue muy importante. Lo importante, lo más importante y el mensaje nuestro, el cáncer no es sinónimo de muerte. Con la tecnología actual, con los medios que disponemos, con el diagnóstico temprano y con el tratamiento oportuno, nosotros podemos modificar esas estadísticas de cáncer. En nuestro país continúa el trabajo incansable para detectar precozmente diversas patologías, adquiriendo la mejor tecnología en equipos y formando especialistas calificados para ofrecer tratamientos de calidad y devolver a los pacientes la esperanza. Nairo Marcampos, Globovisión. Vamos a realizar la primera pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. En la próxima parte conoceremos también los aportes que se están realizando desde las diferentes iniciativas y eventos en nuestro país para el sector salud. Justamente la primera edición de la Expo Mastranto 2024 y al regreso nos estará acompañando Ingrid Mineco, quien es la productora general de este encuentro y además Manuel Tobal, quien es el director general de Mastranto. Vamos a la pausa, recuerda las redes sociales, arroba salud quien bajo gb, arroba ni las otras salas, volvemos.